Capítulo 1. El Cataclismo del Cambio Climático El año 2030. El mundo conocido ha desaparecido. La causa, el gran cataclismo del cambio climático. Cerca del año 2013, los científicos informaron que el hombre era el único responsable del cambio climático, pero la sed de poder acabó por destruirnos a todos. La industrialización desproporcionada fue la gran responsable. En consecuencia, los desastres naturales fueron más intensos. La naturaleza se encargó de tomar la ambición del hombre. Las predicciones eran para el año 2100. La naturaleza no esperó más. Paradójicamente, todos son iguales. No existen las leyes y no existe el dinero. Increíble. ¿Cómo pudo haber pasado? Este desastre se pudo evitar. Los gobiernos y las empresas aceleraron la destrucción del mundo civilizado. La estupidez humana. Sí, ya sé, nada se puede hacer. Pero era simple. Tomar decisiones políticas basadas en la evidencia científica. Pero está claro que no se hizo nada. Este momento me asusta. Con este desastre climatológico, los más afectados fueron los niños, posteriormente las personas de mayor edad. Y finalmente, aumentaron las enfermedades transmitidas por vectoras. Creo que este momento nos permitirá reflexionar sobre la actividad humana y su relación con el entorno natural. Si es que aún existe algo, la vida sigue. El desarrollo tecnológico avanzó demasiado y creo que sin control. Esos avances llegaron a haber aplicado para el bienestar de la humanidad y no para el aumento desigual de la riqueza. Pero qué horror. Increíble, pero cierto. Somos sobrevivientes y gracias a los científicos. Ellos son nuestros salvadores. Es lógico aceptar sus decisiones. Creo que ahora estamos viviendo en una sociedad perfecta, basada en la evidencia científica. Por fin. Menos mal, ahora el planeta nos ha dado una segunda oportunidad y hay que aprovecharla. El desastre natural ya pasó. Los científicos. Los salvadores. Ciudadanos, gracias a su contribución hemos logrado mantenernos como especie. Gracias a nuestras investigaciones, nuestra colonia existe. Ustedes son nuestra fuente energética, limpia y sostenible, no contaminante. Su grasa corporal es convertida en energía y cada vez que aumenten de peso significa más aporte energético. Por eso los obesos serán comenzados con una mayor ingesta calórica. Centro de Recesión Energética Ciudadana. Tu aporte es vital para el progreso de nuestra colonia. Tu aporte de hoy energético es de 4.500 kilocalorías. Muchas gracias. A partir de hoy entra en vigor la ley de aporte energético. Esta ley premia a los buenos ciudadanos que nos aportan su energía y nosotros los recompensamos por su esfuerzo. Esta nueva ley nos permite considerar criminales las que no aportan suficiente energía. A los que estén por debajo de su peso son criminales. En estos tiempos dependemos de la energía corporal. Qué ley tan absurda. Pero si la ciencia ha demostrado que es necesario tener un peso apropiado para evitar enfermedades como infartos, hipertensión, etc. Además, también se evidenció que los obesos tienden a tener menos habilidades cognitivas. Ahora no hay tiempo de razonar. Nos consideran criminales. Tenemos que escapar. ¡Ir rápido! Capítulo 3 La persecución ¡Alto hay criminales! Vamos a resocializarlos para que sean obesos y así aporten a nuestro sistema energético y sean buenos ciudadanos. O de lo contrario estarán en prisión por un buen tiempo. Escapemos de este tipo que es un primitivo. ¡Regresan criminales! ¡No tienen escape! ¡Sólo corramos! ¿Pero a dónde? Vamos hacia la frontera de la colonia. ¡Uy! ¡Se le prendió el cerebro! Ese humor negro no tiene gracia. Veo un muro al final. ¡Corramos! Como nunca. Creo que es el gordete que el gordete se quedó. ¡Sí! ¡El gordete no puede pasar! No lo puedo creer. Creer que por estar sanos somos delincuentes. Tenemos que escapar de la colonia lo más rápido posible. Pero, ¿habrá otro lugar seguro? Siempre nos dijeron que la colonia era el único sitio seguro para la vida. Todo el que no es gordo está violando la ley. Y la ley es la única verdad absoluta y hay que cumplirla. Porque fue hecha por nuestros salvadores, los científicos. Capítulo 4. El paraíso. ¿Qué habrá más allá de estos muros? ¿Seremos los únicos seres humanos? ¿Existirán animales? Pronto los sabremos. Apenas saltemos, habremos escapado de esta relativa comodidad. Cualquier sitio es mejor que la colonia y sus leyes tan absurdas. ¡Qué bonito! La naturaleza se está recuperando sin la intervención humana. La naturaleza solo ha seguido su curso natural. El hombre quiso alterarlo y todos pagamos las consecuencias. ¡Qué belleza! Increíble que hayan sobrevivido a la catástrofe climática. Solo nos queda admirarlo sin intervenir. ¡Qué bueno que escapamos! Creo que estábamos en una prisión. Si no hubiéramos escapado de la colonia, jamás hubiésemos conocido de su existencia. Aquí estábamos en unaка la conciencia humana. ¡Déjamos! ¡Baila a la cisticadá! ¡Baila a la cíciosa que a veces se va Предci unintentional! Gracias.